Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las banditos arriba, las banditos arriba Y para toda esa gente enamorada, vivo por tu amor Esta canción bonita, recordando éxitos inorbitables Para todas las mujeres enamoradas y los hombres enamorados Como tú Onda trófica, mira como baila y como goza ya Onda trófica, y todos con las palmas, y amos allá Vivo, por tu amor yo vivo, quiero que me ame por siempre Vivo, por tu amor yo vivo, quiero que me ame por siempre Ay negrita Y yo no quiero que sepa Y nos vamos a Lima ¡Cajamarca! Hasta una mirada Un solo beso tuyo Me haces soñar, 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 me encuentro en el paraíso Y me haces soñar, 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 me haces Quiero que amemos siempre mi amor, cumplimos con tu amor Oye, Flavio, en el bajo, vamos que viene el piano Basta una mirada, un solo de beso tuyo Me hace caer, me hace sentir como el verbo del paraíso Haga mi calma, mi sed de amor, el aire que te respiro Ay, mi sol, mi luna, eres tu mejor, todo el sol, yo solo me juro Vivo, por tu amor yo vivo, quiero que me ame por siempre Vivo, por tu amor yo vivo, quiero que me ame por siempre Mi amor, vivo por tu amor Vivo, por tu amor yo vivo, quiero que me ame por siempre Vivo, por tu amor yo vivo, quiero que me ame por siempre Mi amor, vivo por tu amor Vivo, por tu amor Vivo, por tu amor Rico, rico Sabroso Un aplauso, que lindo, verdad, para toda la gente hermosísima Que gozan, este tremendo espectáculo Saludos para la promoción 1992